Estaré esperando mientras conserve mi poder Desafiad primero al mundo Y luego desafiadme a mí Solo entonces Nos batiremos de verdad Sí, sí, podría estar persiguiendo una pelota todo el día ¿Puedo? Por favor, por favor Creo que los concursantes lo están haciendo realmente bien No, ¿qué? Eres como... Cat, eres el más veterano Y siempre estás cuidando de mí Quería que lo tuvieras ¿Se te ha ocurrido que quizá haya una razón para encerrarla? Cambiado el mundo que conocemos por primera vez desde la última vez Permítame que les presente el nuevo sistema Bobber Pacífico y plácido fondo de bikini Las criaturas marinas duermen profundamente Y sus neuronas nocturnas exploran el misterioso mundo Peter, soy minusválido, no puedo andar Gracias por ver el video 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 Gracias.